No va a haber ninguna sesión, quiero ser absolutamente claro y contundente, porque ni está en el acuerdo ni me lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores con el que he hablado hoy y le he pedido absoluta claridad y me ha respondido con absoluta claridad que en ningún caso va a haber sesión de los espacios aéreos.